Han resultado triadas por el sector La Roqueta Arrancapins, la chiqueta Daniela Guillén-Marnau, en el número 11, con la folla que está disponible por el mundo. Ahora vamos, saltando alegría. Sí. ¿De más? Sí, sí. ¿Lo conoces? Sí. ¿Por qué? Porque es mi padre. Porque sí, Pablo, estará encantado. Sí. ¿Y ahora qué más esperas, cariño, partido? La Batalla de Flores. ¿No se prepara la raqueta corriendo? Sí. ¿Y luego qué? La fonteca. ¿Qué te gustaría? Ser de la corte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me gustaría mucho representar a Valencia. Vamos a ver si lo consigues, ¿vale? Vale. Enhorabuena. Gracias. Y ahora los dos dos. El número dos. De la failla de Flores de Flores. Bien. ¿Contenta? Muy contenta. ¿Te lo esperabas? No. Cuando se escucha tu nombre ahí, la segunda. ¡Fiona! Con el número dos, ¿qué ha pasado? Pues me he emocionado. Claro que sí, ¿no? Muy contenta. Sí. ¿Y los amigos de Girogeta más? ¿A que sí? ¿A qué le dedicas esta victoria? A los presidentes y a mi familia. Claro que sí, a que te emociones y todo, ¿eh? Bueno, y el abuelo Vicente estará contento. ¿Has visto o no lo siguiente? Sí. ¿Lo has visto ya? No, todavía no. Ahora sí, ya lo vas a ver. Bueno, oye, ¿cuántos años tienes? Ocho. ¿En qué horas te vas? A las primeras años de Benetuxer. ¿Estarás más contentos ahí en Benetuxer? Bueno, todavía no lo sabes. Pero seguro que te van a entrar en mis alimán, ¿no? Sí. Bueno, novio no tengo. Vas a ser la reina del pueblo. Bueno, Fiona, ¿qué es lo que más esperas a partir de ahora? Pues salir preseleccionada de unas de las trece. ¿Sí? ¿Te gustaría? Pues me encantaría. ¿Por qué crees que has sido elegida? Porque he andado bien, me he portado bien y yo creo que lo he hecho bien. Claro que sí, un año es redondo, ¿eh? Te lo has pasado de categoría. Ha sido Fallen M. Infantil de Valencia, de tu falla, perdona, junto a tu hermano, que es lo que querías. Has tenido el primer premio de Fallen M. Infantil y ahora ya, para rematar, a cumplir ese sueño, ¿a que sí? Sí. Pues a por él. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a por él, a ver si lo consigo. Y la chiqueta, Rocío Martínez Torrio Figueres, como el número 5, de la falla Espartel Ramón y Cajal. Enhorabuena. Gracias. ¿Te lo esperabas? Eh, no. Bueno, ¿cuándo ha suenado tu nombre, qué? Pensaba que era otra Rocío. Contentísima. Sí. ¿Y ahora qué? Pues a disfrutar a tope. Ahora en la fonteta tengo que disfrutar también, hacer amigas y allí si no salgo, que es completamente lotería. ¿Cuántos cintos tienes? Diez. ¿Y a cómo le vas? Al CEU San Pablo. Claro que sí. Muy bien. Ahí con la mami, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y a quién le dedicas esta victoria? Pues a mí, a yo, Miguel y a mis abuelos. Bueno, y a todos los falleros de Espartero, ¿no? Sí, también. Ahí que te van a estar apoyando. Sí. Bueno, pues que a disfrutar mucho y a ver si cumplimos ese sueño. ¿Qué te gustaría en la fonteta? Pues si me dieran la oportunidad de salir de la corte, yo estaría encantada. ¿Solo te conformas con ello? Oh, fallera mayor infantil de Madrid. Claro que sí, ya que estamos, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver si hay suerte, ¿vale, cariño? Vale. La candidata, Gemma Ordaz Pilleros, en el número 3 de la falla paulenta. Buena. Muchas gracias. ¿Te lo esperabas? No, para nada. Es que había un nivelón este año en la roqueta, de verdad. Pero ha sido la primera, nos ha sufrido mucho, ¿no? He sido la primera y es que no he tenido tiempo de reacción. Solo he sentido a mis compañeras abrazándome y estaba pensando, mirándolas, en plan, bueno, ahora nos toca. Bueno, esperamos seguir así como hasta ahora y la verdad que me he sentido muy feliz. ¿El colofón un año redondo? Colofón total, sí. No tengo palabras, de verdad. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años. ¿Y qué te dedicas? Soy Digital Marketing Specialist. Muy bien, pues ahora el marketing hay que dejarlo a un lado, ¿no? Y compaginarlo con las fallas. Bueno, de momento lo compaginaré y luego ya veremos. ¿Qué más esperas? Pues espero disfrutar sobre todo del momento y espero darlo todo en septiembre, la verdad. ¿Qué te gustaría? Me encantaría, por supuesto. Me encantaría llegar a ser fallera mayor de Valencia y si no, pues corto de honor para apoyar a mi fallera mayor de Valencia. Claro que sí, ahora esta noche la falla valencia te va más solidera que nunca, ¿no? Hombre, espero llegar y que me estén esperando y celebrarlo con ellos porque, bueno, yo soy muy de mi comisión y los quiero mucho y tengo muchísimas ganas de abrazarles. Bueno, pues serán unas buenas de disfrutar. Muchas gracias. La candidata, Laura Carballera Meza, anónimo de Valencia, de la falla Alcate de Marbal. Muchísimas gracias. ¿Te lo esperabas? Bueno, me imagino que no es lo que dicen todas, pero ilusión, ilusión siempre se tiene. Bueno, y ahora cuando sonó tu nombre, ¿qué ha pasado con la cabeza? Pues no sé, de repente me he quedado un poco paralizada y han venido todas corriendo porque estábamos en círculo. Las niñas enseguida, mi infantil, la venía a abrazarme, la he visto llorando y digo, no puedo. Y ya llorar, a llorar, a llorar y no sé, y sonreír, no podía hacer otra cosa. ¿Y ahora preparas la raqueta? Sí, claro, es verdad, preparas la raqueta. Bueno, que esto no te viene de nuevo en casa, de una familia muy fallera, así que vamos a ir a por todas, ¿no? Bueno, sí, claro, a por todas hay que ir siempre, con todo, pero bueno, a disfrutar del momento y de la experiencia. ¿Cuántos cientos tienes? 22. ¿Y en tu vida particular a la que te dedicas? ¿Perdón? ¿En tu vida particular a la que te dedicas? Bueno, yo soy bastante aficionada al cine y a la lectura y sobre todo a pintar. Ahora estoy haciendo muchas ilustraciones, sobre todo infantiles. ¿Y ustedes o trabajas? Empiezo el máster ahora el año que viene. Bueno, pues a compaginar, ¿no? Sí, totalmente compaginable con organización. ¿Qué es lo que más esperas a partir de ahora? Pues disfrutar de esta experiencia, creo que es eso, creo que es una oportunidad y hay que aprovecharla al máximo. ¿A quién le dedicas la victoria? Bueno, venga, pues a mi madre, ¿no? Sí, bueno, pues a disfrutar ahora con los amigos de Balcete Marba. Perdón. ¿A disfrutar ahora con los amigos de La Falla? Sí, 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 ahora vamos para allá, muchas gracias. La candidata, Raquel Espaza Ramón, en el número 5 de La Falla Alverito Ebreo Romero. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. ¿Te lo esperabas? Para nada, la verdad es que no, ha sido una sorpresa, la última además, no tenía ni idea. ¿Cuándo has escuchado tu nombre? Pues nada, muy sorprendida, muy contenta y me he puesto a llorar como una loca, la verdad. ¿Y ahora qué? Nada, ahora disfrutar de lo que queda y nada, poco a poco y nada, eso disfrutar. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? Ah, 23. ¿Y a qué te dedicas? Estoy en arquitectura, en la Universidad Politécnica. Ahora, ¿hay que compaginar esos estudios con esas pruebas? Sí, 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 lo compaginaremos, no hay problema. ¿Qué más esperas a partir de ahora, los actos? Pues cada acto, la batería de flores, yo creo que es algo que siempre todo el mundo espera, pero en general todo, yo creo. ¿Y qué te gustaría? ¿Qué me gustaría? Pues no sé, llegar a lo más alto al final, estamos aquí para eso y para disfrutarlo sobre todo, el proceso. Bueno, a ver si lo consigues. Pues sí, ya veremos, muchas gracias. Un momento.